¿Sabes que muchos productos, tanto naturales como sintéticos, pueden dañar el sistema nervioso? ¿Conoces los mecanismos que tiene nuestro organismo para evitarlo? ¿O sabes que la exposición a muchas de esas sustancias puede estar relacionada con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson? Encuentra todas las respuestas a estas preguntas en el curso Efecto de los tóxicos sobre el sistema nervioso. Conocerás la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Aprenderás cuál es su unidad funcional, la neurona. Entenderás cómo se produce la transmisión de las señales nerviosas en el organismo. Reconocerás los principales agentes neurotóxicos y sus principales dianas. Identificarás las principales manifestaciones neurológicas que estos agentes producen. Y descubrirás la relación que existe entre la exposición a ciertos productos y la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Bienvenidos al curso Efecto de los tóxicos sobre el sistema nervioso. Efecto de los tóxicos sobre el sistema nervioso.